Vamos a tirar a este penalti que puede ser el más importante, el gol más importante de la historia de la selección femenina de España. Mariona. Mariona. Venga, vamos. Mariona Caldentei. Talavera, todo tuyo. Mariona Caldentei, dorsal número 8, en la casaca roja de España. Hoy era la gran novedad, se ha marcado un partido descomunal. Merece rubricarlo con el gol. La 8 de la roja. La 8 de España. La jugadora del Barça. Pierna derecha. Vamos, Mariona. Bajo palos, van dos, el ar. 80 de partido. Mariona, cara de concentración, mirando a la grada. Mira, van dos, el ar. Da un pasito para atrás. Dos, tres, cuatro, cinco. Ahí va Mariona. Pierna derecha. ¡Vamos! 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 Goal, 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 goal El golpeo de Mariona, hace una especie de paradiña, espera que se venza, no se mueve Bandoselar y lo coloca literalmente en el palo derecho, golpea y a la jaula, se adelanta España, explota el banquillo de Jorge Vilda, marcó el equipo español, España 1, Países Bajos 0. Marcó la del Barça, marcó Mariana Calentelli en el minuto 79 de partido de penalti, la bola que se fue al palo después, entró, puede ser el gol más importante de la historia de la selección española, Sonia. Ojo Van der Graaf, gol de Holanda, vamos a ver si estaba en fuera de juego, vamos a ver, ojalá que nos salve el Bar, la pelota en los peores minutos de España, la filtraron para la central reconvertida delantera Van der Graaf, y ante la salida de Catacol, le pega con el alma, está hiriendo Estefani Frapar, a ver si lo van a chequear. A ver, vamos a verlo. A ver, y Turralde. No, gol, gol, gol. Gol, está la lateral derecho metida adentro. ¿Seguro? Segurísimo, segurísimo. Justo Ivana, que es la que levanta la mano, está metida. ¿Quién era la lateral derecho que estaba en ese momento? Ivana. ¿Ivana? Pues Ivana está metida. No te pueden ganar por dentro. Y sobre todo, además, Van der Graaf, que es una jugadora que no tiene mecanismos. De todas maneras. Los Santos, no sé. Patado en el minuto, noventa y uno. Bueno, simplemente cerrar. ¡Vámonos, vámonos! ¡Se va Salma, contra el mundo! ¡Continúa Salma, se hace hueco! ¡Vamos! ¡Gol, gol, gol, gol! Gol, 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 gol ¡Si tú no matas! ¡Te matan! ¡La ha tenido Bernstein por dos veces! ¡La pelota! ¡Que le llega a Jenny! ¡Qué barbaridad! ¡Qué movimiento! ¡Al desmarque de Salma! ¡Que a campo abierto! ¡Marea! ¡A Nowen! ¡Zurdaz inapelable! ¡Balón a la jaula! ¡No mató Holanda! ¡De momento mató España! ¡Marcó Salma! ¡España 2! ¡Holanda 1! Solo lleva un año dedicándose de manera exclusiva al fútbol y puede haber marcado el gol más importante de la historia de la selección española. ¡Vaya contra de España! ¡Vaya grito de Salma Parayuelo! ¡Sonia! Cuando Alexia la busca al espacio con toda la intención del mundo ¡Ya se ha cumplido Frapar! ¡Ya se ha cumplido! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Qué alegría! ¡Qué bien! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! ¡España va a pelear con los mejores! ¡Increíble! ¡Se ha metido en semifinales de la Copa del Mundo! ¡Tremendo lo ha conseguido la selección española despertando a España en esta noche tórrida de verano 6 menos cuarto de la mañana a las 5 menos cuarto en la Comunidad Canaria! ¡España se mete por primera vez en las semifinales de un Mundial Sonia! ¡Y así lo están celebrando en el centro del campo todas las jugadoras! El abrazo entre Nice Salón y Jenny Hermoso. ¡Qué felicidad en las caras! ¡Qué sonrisa de satisfacción y también de tranquilidad, de alivio en el técnico Jorge Vilda! Lo que acaba de hacer España es histórico. Entre las cuatro mejores selecciones del mundo jugarán el día 15 en Oakland contra las ganadoras del Japón-Suecia que se juega hoy. Veremos si hay venganza o si se juega contra la selección nórdica. Pero ahí están todos los focos en Salma Parayuelo que con 19 años acaba de escribir su nombre en la historia del fútbol femenino de nuestro país. ¡Emociona flor de piel! Bueno, historia del fútbol español.